Me gusta ayudar a los nuevos talentos Y este es un talento nuevo Una cara nueva de la bachata Vamos a ver que dicen A ver como que motivo A ver si tu ves que tu me puedes Rumbar a mi ¿Que te conoces? ¡Ay! ¡Ay como señores mas lindo de la bachata! Señores, soy Ando en mi casa aquí Y vengo esta noche A presentarles Un tema nuevo que esta sonando Con esta oportunidad que el machino Me ha dado esa noche Vamos a ver como es la banda Como es? Como imagino? Como es? Como es? Es el huevo tuyo Pero para que la gente vean Porque yo tengo el sweet tuyo El sweet tuyo Lo voy a dar un chiste maquita Y ahí mismo lo voy a hacer temprano Si fracasó nada Tú no tienes la culpa A mí me lo dijiste Es el sangre Amores con malicia Yo no quería te mojar de tu verdad Yo no sabía que iba a ser así Rellenar tu celos Y si al campo De dolor El que siento yo Mi corazón Es la culpa Aunque me quiera Y el que me amó Es el sangre 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 Me enamoré 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 Mi corazón Me enamoré Me enamoré Me enamoré Mayimbe, venganme, ¿qué te dicen en este tema? ¡Facificado! Señores, yo quiero darle la gracias a Mayimbe por esta oportunidad. Yo soy Antonio Nicarso, un nuevo talento que va surgiendo. Ustedes saben que Mayimbe apoya los nuevos talentos. Y lo que tienen es un dedo, porque yo soy enfermo, Mayimbe. Yo me pareco un poco la moda, pero soy enfermo desde el chiquito. Gracias Mayimbe, gracias. Y este bendiga, padre.